Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en el cubrimiento de los Juegos Departamentales aquí en la ciudad de Cali, en nuestra capital deportiva, con sus chedes en Jumbo y Jamundí. Estamos en el Iván Todorot, el condicioso mástimo de la Escuela Nacional del Deporte. Se quedó Cali con el oro en esto del baile deportivo, que ha incursionado. Es la primera vez que el baile deportivo está en unas justas departamentales. Tenemos a Julián y a Natalia, de la delegación de Cali, con el oro, una más, en ese tablero general. Natalia, nos alegra saludarla, felicitaciones. Muchísimas gracias, la verdad que esto es una emoción súper grande, y pues nada, aquí representando a Cali, muy felices. Y tú, Julián, felicitaciones. Muchísimas gracias, siento que detrás de cada logro es papá Dios, siempre bendiciéndonos. Bueno, Natalia, vi como lágrimas en los ojos, emoción. Claro que sí, esto es muy emocionante. Nosotros representando a Cali, bueno, pues la verdad es una emoción muy grande. Y pues nada, mi parejo y yo estuvimos trabajando muy duro, fueron esfuerzos increíbles que hicimos para poder lograrlo. Y ahorita estamos muy orgullosos de nosotros y de todo el apoyo que tenemos de Cali. Gracias. Bueno, modalidad latinos, ¿no? Latinos, sí señor. Y hablemos un poco de latinos, ¿cómo es la modalidad? ¿Cómo se participa allí? Bueno, la modalidad latinos, hay cinco ritmos en los cuales representa cada ritmo una sensación diferente. Esta rumba que es como transmitir amor, la zamba es un poco más de alegría, el cha-cha, el jazz que es un poco más saltado. Y el paso doble que es como ya tipo torero, así. Claro, no, es chévere que uno disfruta también con esto. ¿De qué barrio son, Natalia? Bueno, nosotros somos de la comuna 19. Esto es por comuna, no por barrio. Por comuna, sí señor. ¿Y el barrio, digamos el barrio? Y mi parejo es de comuna 15. Sí, sí, comuna 15. Comuna 15. Vimos muchos de la selección Cali disputando también medallería y eso es importante. ¿Siguen llegando adeptos, practicantes al baile deportivo? Porque antes eran poquitos, ¿no? Ahora son bastante... Sí, ahorita ya somos un poco más, la competencia está un poco compleja, pero bueno, ahí estamos y mejor, mucho mejor en que esto más, cada vez crezca más. Qué bueno, pues Julián, felicitaciones, que sigan llegando más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ti también, Julián. Ojalá logremos una más. Ok, los muchachos del baile deportivo aquí en Logros para Contar. Primero lugar. Dolzal número 5 de Santiago de Cali. Y que suene el ritmo de Santiago de Cali, por favor. Dimeleaser ases. ¡Vamos aên! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias!